Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 14 del libro de matemáticas de quinto grado. En parejas se analicen la información de cada una de las siguientes situaciones, posteriormente respondan lo que se indica. Situación 1. La geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Estas escalas se basan en las grandes eventos biológicos y geológicos. Un eón es cada uno de los periodos en los que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe un acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico o adico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. El eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. El eón protezoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años. El eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en tres eras geológicas. Era paleozoica, que comprende desde 545 millones de años hasta 251 millones de años. Era mesozoica, desde 251 millones de años hasta 65.5 millones de años. Y cenozoica, desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. En esta ocasión vamos a ir respondiendo las preguntas, ya que el ejercicio es muy largo. Pausa el video y realiza los ejercicios. Ahora que ya realizaste los ejercicios, es momento de verificar tus resultados. En el inciso A nos preguntan, ¿de acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, a qué era corresponden? En esta línea del tiempo podemos identificar que el periodo fanerozoico está en la era que comprende 251 millones de años a 65.000 millones de años. Recordemos que esta a su vez se divide y la respuesta sería la llamada mesozoica. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los océones y en las eras geológicas? Se utilizan, como vimos en el texto anterior, millones de años. Vamos a leer la situación 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9.000 antes de nuestra era, aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5.000 antes de nuestra era. Las primeras muestras de alfarería datan alrededor de los años 2.500 antes de nuestra era. Con estos hechos se define el inicio de la civilización mesoamericana. Si un milenio equivale a mil años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Para contestar vamos a dividir los 30.000 años entre mil, por lo tanto fue hace 30 milenios cuando fue descubierto el territorio mexicano. Vamos a la situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910 la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de un millón de personas. Este descenso se vio a que durante el decenso de 1910 a 1920 tuvo lugar la revolución mexicana. ¿En qué año comprende el siglo XIX? Todos los siglos comienzan el primero de enero y terminan el 31 de diciembre. El siglo XIX comprende desde el inicio del año 1801 al año 1900. 1900. Inciso B. ¿Cuántos años duró la revolución mexicana? La revolución mexicana inició en 1910 y termina en 1920. Si restamos los años 1920 menos 1910 nos da como resultado que duró 10 años. Inciso C. ¿Cuántos años equivale a un diseño? En el texto nos menciona que la revolución duró un diseño, lo cual equivale a 10 años como comprobamos en el inciso anterior. Construida en 1908 la llamada Casa de Carranza, hoy es la sede del museo que lleva a nombre del jefe revolucionario y expresidente de la república, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la revolución mexicana y con su culminación, la constitución política de 1917 que nos rige actualmente. Fue en 1961 bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando el entonces presidente de la república Adolfo López Mateos inauguró oficialmente este edificio como sede del museo Casa de Carranza. Inciso A. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Se construyó en 1908 y estamos en el 2020. ¿Hace cuántos años se construyó? Vamos a restar 2020 menos 1908, que fue el año en que se construyó. El resultado sería 112. Si cada centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido? Hace un centenario. Inciso B. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la constitución de 1917? Una década son diez años. Primero vamos a restar 2020, que es el año en el que estamos, y la constitución se promulgó en 1917. 2020 menos 1917 son 103 años. Esto quiere decir que lleva de vigencia 10 décadas. Si un quinquenio o lustro son cinco años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se inauguró como museo? Se inauguró en 1961 y estamos en el 2020. Restamos 2020 menos 1961 nos da 59. Se inauguró hace 59 años. Ahora vamos a dividirlo entre cinco para que nos dé los lustros. Nos da 11. Esto quiere decir que fue hace 11 lustros que se inauguró este museo. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue tan sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Si nació en 1753 y murió en 1811, vamos a restar los años para saber su edad. Si restamos 1811 menos 1753 nos da como resultado 58. Por lo tanto, el cura Hidalgo vivió 58 años. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Se usan los años. Y listo, terminamos. Espero que este video te haya ayudado un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.